Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al horóscopo de la semana. ¿Preparados para saber qué les depara el destino según su signo? Pues lo único que tienen que hacer es prestar la atención. Así que comenzamos con el primer signo del Zodíaco que ustedes ya conocen muy bien y es Aries. Aries, esta es una semana cargada de fuerza, de energía y de nuevos comienzos. Es muy importante, Aries, que no te desesperes. Es muy importante la discreción en tus proyectos, en cómo vayas avanzando y también en quién confíes. La discreción y en quién confíes. No es un buen momento para mover dinero, para invertir. Es un buen momento para utilizar tu intuición y tu olfato en dónde lo vas a colocar después. Ahora es cómo lo analizas, cómo lo colocas, hacia dónde vas. Si estás planificando un viaje, te va a salir y con muy buen auspicio. O sea, vas a estar muy bien auspiciada en ese viaje. Va a ser un éxito y sobre todo si tiene que ver con trabajo. Los que tienen pareja. Acá yo creo, Aries, que tienes que de alguna manera ser más consciente de tus actitudes. Sí, tu pareja puede estar actuando de una manera recelosa o egoísta, pero es consecuencia de algunas cosas que tú has hecho. Entonces, este es el momento de no ser egoísta. Este es el momento de demostrar tu generosidad. Este es el momento de decir las cosas que tienes que decir. Que muchas veces no lo haces por egoísmo, por dejadez, porque ya me olvidé. Porque no. Si están pasando de alguna manera una buena racha y hay cositas que no te gustan, pero que tienen que ver contigo. Para que todo encaje así como debe de ser, porque ya está como que fluyendo bien, tienes que poner un poquito más de tu parte, un granito más, para que sea una semana armoniosa. Reconocer esa parte que te falta. Y sí lo puedes hacer. Porque al fin y al cabo eres un signo impulsivo, un poco egoísta, pero eres un signo noble. Eres un signo que sabe querer. Vamos con los que no tienen pareja. O sea, sacas de tu mente inseguridades y pensamientos negativos porque te atrae esa persona. Yo sé que tú eres apasionado, impulsivo, ya quieres y todo, pero esta persona ha salido recién de una relación. Tiene miedo a involucrarse. No aceleres un proceso. No aceleres las cosas con nadie. Tómate un tiempo. Yo sé que los tiempos los detestas. Sí, esperar detestas. Pero tómate el tiempo para disfrutar. Para disfrutar del momento, de los detalles, de conocer más a esa persona. ¿Por qué quieres las cosas ya? No. Calma. Disfruta. Conoce. Eso hace que las cosas al final sean más sólidas, más importantes cuando se ven. No pierdas eso. No hagas que la base no sea sólida. No pierdas esa base que vas a construir ahora, que es lo más importante para el futuro. Vamos a ver cuál es la carta que te acompaña. Te acompaña la carta de los amantes, del relacionarte, del vincularte, y así tomar las mejores decisiones. Tu número de suerte es el número seis. Tu palabra clave es la decisión. Seguimos con el signo de Tauro. Tauro, esta es una semana interesante para ti. De mucho esfuerzo, sí. De ganas de hacer las cosas también, pero por momentos te vas a sentir agotado con todo lo que estás haciendo para lograrlo, para sacar adelante. Sobre todo estamos hablando algo que tiene que ver con trabajo, con tu vida profesional. Sientes que está en juego un poco tu imagen, cómo te van a ver, cómo vas a quedar. Vas a quedar bien. Vas a brillar al final por ese esfuerzo. Va a haber un reconocimiento y hasta un reconocimiento económico de por medio. Pero también cuídate a ti. Sí, recuerda que el cuerpo es el templo del alma y necesitas un cuidado. Necesitas desacelerar un poquito, aunque sea. Yo sé que quieres, pero un poquito, un poquito pensar un poco en ti y en tu salud. No es que vas a estar mal, pero te estás desgastando. Entonces, cuidado con eso. Semana de mucha actividad, semana de mucho trabajo. Sí van a haber satisfacciones por tu esfuerzo, pero hay un exceso inmenso en el esfuerzo que estás poniendo para lograr tus objetivos. Los que tienen pareja, cuidado con imaginar cosas donde no las hay. Tauro, a veces esos celos o ese querer controlar te desborda, te hace cambiar de actitud y eso puede hacer que tu pareja te diga, oye, hasta acá nomás yo no quiero aguantar esto, me voy a alejar. Ten cuidado, contrólate, para que no salgan esas palabras de tu pareja. Esos celos, eso que estás imaginando, no es. Tienes que pisar tierra, tienes que darte cuenta que a veces ese defecto controlador que te hace ser celoso no te va a llevar a nada. Cada uno tiene que tener su espacio. Medítalo y vas a comprender que así puedes lograr un equilibrio y una armonía en tu relación y dejar de imaginar cosas donde no existen, donde no las hay. Los que no tienen pareja. Esta es una semana interesante para ti. Va a haber una propuesta con alguien que has conocido, que me parece que es muy afín a ti, y hay como una atracción, o están haciendo una atracción, y esta semana se van a conocer más. Es muy probable que surja, puede ser un viaje corto, un paseo, algo, pero hay movimiento para ustedes. Y ese salir de tu entorno, salir de la rutina, salir de a todos los que ves, te va a servir muchísimo para vincularte mejor y conocer mejor a esta nueva persona que está entrando a tu vida. Vamos a ver cuál es el arcano mayor que te acompaña esta semana. La Emperatriz. Uno, la paciencia, la seguridad, la creatividad, sobre todo el amor. Pero la Emperatriz sabe esperar, sabe tener paciencia. Recordemos lo que hemos hablado de los que tienen pareja. No controles, no tengas celos, ten paciencia, siente amor, cree en ti. Esa es la clave de todo. Tu número de suerte es el número tres, tu palabra clave, el amor. Seguimos con el signo de Géminis. Géminis, esta es una semana muy interesante, donde estás cerrando un acuerdo, un contrato, algo que te llena de entusiasmo, de felicidad, pero vas a tener que tener mucha paciencia para lograr los cambios esperados y aplicar tu conocimiento. Aplicar lo que tú ya has aprendido anteriormente para que esto se pueda dar. El entusiasmo no basta. También el conocimiento es importante para lograr, para lograr concretar con éxito. Ya conseguiste, ya conseguiste. Ahora, ¿cómo logras que eso que has conseguido florezca, crezca, se concrete y se logren esos cambios? En ese proceso estás entrando y vas a estar esta semana. Los que tienen pareja. Los que tienen pareja es una semana armónica donde debes de, sobre todo, lo primero que te sale es pensar antes de hablar. Porque puedes estar viviendo un gran momento y de repente lanzar algo que en realidad ni siquiera sientes y por una actitud de egoísmo, por algo material, hasta podría ser por algo material. Piensa bien las cosas y piensa antes de hablar. Porque puedes seguir a alguien que quieres mucho, que en este caso sería tu pareja. Y esto viene de atrás. Este dolor viene de atrás. Actuar de una manera egoísta porque crees que tu pareja te ataca sobre algo que no te está atacando, viene de atrás. Es una carencia que tienes que tú resolver. ¿Qué está pasando contigo? ¿Por qué estás actuando de una manera egoísta con alguien que te quiere tanto y que es tan generoso contigo y que te lo demuestra todo el tiempo? Esa es una reflexión que debes de hacer tú para mejorar tu relación. Es algo donde tú estás fallando y donde tú lo tienes que cambiar. Porque eso hace que actúes de una manera fría y te distancies de tu pareja, que no es egoísta contigo. Tienes que pensarlo bien. Esto es una reflexión que te dejo a ti para que puedas cambiar y mejorar tu relación. Los que no tienen pareja. Esa persona sigue pensando en ti con mucha... no nostalgia, con muchas ganas de verte, pero le cuesta acercarse. Le cuesta acercarse porque cree que eres como que un poco inalcanzable. Y eso ha sido culpa tuya. Por actitudes que has tenido, por inseguridad, has tenido actitudes donde yo soy casi inalcanzable, pero ya ni me hables. Entonces, tú también piensas en esa persona. También te gustaría verla. Entonces, depende de ti. Si quieres volverla a ver, el que tiene o la que tiene que dar ese paso, eres tú. Acércate. Que espera por ti. Porque piensa mucho en ti. Vamos a ver cuál es el arcano que te acompaña esta semana. El del juicio, el de la transformación, el de la comunicación, el de que las cosas se pueden dar si tú transformas y cambias. Así que, ¿qué estás esperando? Tu número de suerte es el número 20. Tu palabra clave, la transformación. Seguimos con el signo de cáncer. Cáncer, esta es una semana muy creativa para ti. Has recuperado la fuerza. Has recuperado la creatividad. Has recuperado el apoyo de los demás para seguir adelante y sobre todo para mejorar en el campo económico que era lo que te había estado perturbando y molestando. Ahora, trabaja en la confianza en ti mismo. Cree en ti mismo. No la vayas a volver a perder. Esa va a ser la clave. Ese va a ser el empuje. Eso es lo que te va a ayudar a que todo siga su curso como debe de ser. Sin obstáculos esta vez. Va a ser una semana clave para ti. Una semana donde vas a tener hay que demostrar la confianza en ti mismo y poco a poco empiezas. Empiezas a subir. Empiezas a subir poco a poco y empiezas a ver ya. Desde ya vas a ver las mejoras económicas. Los que tienen pareja. Una llamada de atención de tu pareja que por un lado te hace sentir mal porque tú eres un signo muy emotivo, muy emocional. pero por otro lado te hace reflexionar con respecto a la relación, a lo que has hecho mal, a lo que has hecho bien y sobre todo, sobre todo a cómo te has dejado influenciar por otras personas que han perjudicado tu relación y que te han llevado a esta situación donde tu pareja te ha tenido que aclarar y poner un ultimátum. Es una semana interesante para tu relación de cambios, de reflexiones y de darte cuenta que nunca más puedes dejar que terceros interfieran. Los que no tienen pareja. Esta es una semana bastante agradable para ti, muy social. Vas a vincularte con varias personas, reencontrarte con varias personas, pero sobre todo lo que más me gusta conocer a personas y conocer a alguien que va a llamar mucho tu atención y eso no lo sentías hace tiempo. Alguien que te va a impactar, alguien que te va a atraer, alguien que vas a admirar por su presencia. Estate atento porque va a haber como que una energía mutua entre ambos que los va a vincular, que los va a conectar. Vamos a ver cuál es el arcano que te acompaña esta semana. La templanza, la armonía, el vincularse, el conectarse, el conversar, no me equivoco. Así que estate atento para ese encuentro. Tu número de suerte es el número 14, tu palabra clave, la armonía. Seguimos con el signo de Leo. Leo, esta es una semana de acuerdos inesperados. Vas a estar muy emocional y tienes que tener mucho cuidado con eso porque tus acuerdos no se pueden regir por lo emocional. es un ejemplo. Sí, cierro con ella porque me da pena, porque me cae bien, porque pobrecita, ha sufrido mucho. Cierro con esta, no voy a cerrar con esta persona porque me traició. No, 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 no. Acá hay que ser práctico. Si vas a cerrar un acuerdo, una sociedad, un negocio, tienes que fijarte en los detalles, en el entorno, en el panorama, en el contrato y no en las emociones que te generen porque vas a salir perdiendo y luego te vas a arrepentir y me parece que estás mezclando mucho tus emociones en este acuerdo que estás cerrando y luego te puedes arrepentir. Hay que hacer una reflexión al respecto antes de cerrar el acuerdo final. Los que tienen pareja, esta es una semana positiva. Es una semana donde se van a sentir muy unidos. Ese unión los va a llevar a reflexionar sobre varias cosas que quieren hacer juntos y van a trabajar juntos en eso. Es como como se van a sentir muy unidos, no sé, si ya estás casado van a pensar bueno, vamos a tomar la decisión y vamos a comprar esta casa. Si no estás casado vamos a tomar la decisión y vamos a casarnos y buscar una fecha pero esta semana se va a tomar una decisión muy importante con respecto a esta relación y la van a hacer juntos y van a trabajar juntos en que esto salga adelante. Los que no tienen pareja. Cuidado con perder la paciencia. Cuidado con decir cosas que no sientes, discutir. Esta semana en tu entorno social, amical o con personas que están cercanas a ti o estás viendo tienes que tener cuidado en no juzgar en no pensar mal de alguien por chismes y habladurías. Hay que tener una gran reflexión una gran paciencia hay que estar más elevados para no dejarnos contaminar por habladurías por chismes y por ahí y por eso juzgar a otro que no tienes idea que puedes estar pensando y luego arrepentirte. Utiliza la clave que es el amor que es la compasión que es la empatía la empatía y el amor es lo que te va a abrir las puertas esta semana no el chisme las habladurías el raje y el contaminarte por eso porque si no no vas a llegar a nada recuerda la empatía y el amor te va a abrir las puertas que te acompaña el Papa el orden la reconciliación el escuchar a los demás como el Papa desde otro lugar desde un lugar más elevado comprendiendo a los otros seres humanos y organizándolos así como un líder que eres tu número de suerte es el número 5 tu palabra clave el orden seguimos con el signo de Virgo Virgo esta es una semana que te van a hacer una propuesta muy interesante y tienes que creer en ti piensas que es muy grande lo que se te propone si hay que resolver y hay que tener varias cosas listas en cuestión a trámites a papeles para tu poder ingresar empezar o hacer algo como estos pero si lo puedes hacer tu no te sientas menos cree en ti cree que puedes avanzar que puedes tomar un nuevo riesgo un reto una nueva oportunidad un nuevo trabajo un ascenso algo nuevo una propuesta viene para ti y tú tienes que creer que sí puedes porque sí puedes no pienses distinto los que tienen pareja tu generosidad tu generosidad tu demostrar que estás ahí va a hacer que la relación sea más sólida y que se unan más y que se unan más es una semana de unión para ambos de armonía de encontrar un punto de equilibrio ese punto de equilibrio que se había perdido en algún momento y que tiene que ver con la empatía y con la generosidad los que no tienen pareja es importante que no te cierres en tus ideas que seas flexible a lo nuevo que seas flexible y sepas que no todos van a actuar igual y que si en algún momento no te fue como tú quisiste sentimentalmente esta vez las cosas pueden ser distintas y te tienes que dar una oportunidad para eso y esta semana alguien te va a hablar de eso escúchalo no evites esa conversación porque después te vas a arrepentir ¿cuál es el arcano que te acompaña? el sol el éxito la realización la unión el compartir ¿qué estás esperando Virgo? para compartir y para ser feliz tu número de suerte es el número 19 tu palabra clave el éxito seguimos con el signo de Libra Libra esta es una semana donde vas a estar muy emocional estás tratando de sacar adelante algún tema legal documentario que te está costando y acá se te dice no te desesperes porque te afecta emocional y físicamente organizate ordenate así como tú eres mental y lo puedes lograr pero no mezcles tanto tus emociones no pienses tanto concéntrate en el trabajo que tienes que hacer para lograrlo y lo vas a hacer pero si empiezas a pensar que por qué que es por culpa de tal o por cual y te sientes mal porque esta persona te traicionó no, 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 no tú dedícate a solucionar en vez de perder tu tiempo pensando que fue por culpa de tal y de ahí te sientes mal entonces ahí está el pensamiento negativo la emoción negativa no concéntrate en solucionar y nada más porque te desgasta Libra te desgastas los que tienen pareja tu pareja está haciendo todo lo posible porque te sientas bien por remediar acciones pasadas y como tú estás tan tenso no le estás prestando mucha atención a la relación pero te va a llamar la atención y vas a hacer todo lo posible es muy probable que deciden hacer un paseo un viaje cortísimo algo que los saque de la rutina que va a ser muy favorable para ambos y para la relación va a ser un éxito los que no tienen pareja pues te cuento que vas a conocer a alguien que te va a encantar puede ser alguien que tenga aspectos muy como tú muy de aire muy conversador alguien que te va a encantar su manera de ser pero te va a dar miedo involucrarte porque como estás medio tensa medio tenso con algunas cosas te va a dar miedo involucrarte no tengas miedo no pienses tanto déjate un poco llevar va a ser una semana de conocer va a ser una semana de disfrutar va a ser una semana también sobre todo el fin de semana para estar con amigos y ahí te vas a poder relajar un poco encontrarte y encontrar a alguien que es afín a ti así que eso es lo que tienes que disfrutar Libra vamos a ver cuál es el arcano que te acompaña el arcano del carro y te dice tú puedes elegir ese es tu libre albedrío tú eliges hacia dónde te diriges por eso dirígete hacia el éxito tu número de suerte es el número 7 tu palabra clave la decisión seguimos con el signo de escorpio escorpio esta es una semana donde tienes que utilizar tu intuición pero no perder la fe nunca tu intuición es clave con fe y vas a concretar algo importante porque el problema contigo es que te pierdes a veces en lo negativo escorpio siempre es un signo de siempre se pone en el peor de los lugares en la peor situación si va a tomar una decisión es bueno si me voy a comprar una casa cuánto invierto porque si me pongo en la situación de si me quedo sin nada ya no puedo pagar y si me siempre se pone en el peor lugar pero esta vez tienes que tomar tus decisiones con un poco más de riesgo y de optimismo de optimismo porque estás siendo muy negativo y eso te va a llevar a crecer y a concretar algo importante eso es lo que importa que vas a concretar algo importante los que tienen pareja no dejes escorpio que tu entorno se involucre tanto en tu relación porque se involucra de una manera positiva y negativa pero se involucra y eso desgasta tu relación con la otra persona y puede generar tantos muchos conflictos por ejemplo este ay vamos a pero fulanito él me dijo que mejor es tal cosa o ella me dijo tal siempre están las opiniones de otros eso no es positivo para tu relación y eso podría generar esta semana algo negativo una tensión un conflicto algo que no sea bueno una discusión que genere mucha tensión los que no tienen pareja malos entendidos con alguien que es importante para ti y que pasa con eso que luego por orgullo no te atreves a pedirle perdón a ti te cuesta perdonar pero si quieres que te perdonen pero como por orgullo como te cuesta perdonar no sabes si la otra persona porque todos somos espejo te va a perdonar o no pues si te va a perdonar esa persona espera por ti un error lo puede cometer cualquiera una malinterpretación y en este momento lo que tienes que es ir y hacer como no mea culpa un análisis como tú sueles hacer de la situación para que te puedan comprender y lo vas a lograr vamos a ver cuál es el arcano que te acompaña esta semana el emperador eso es lo que te di digo tú si tienes fe fuerza y no eres negativo vas a concretar muchas cosas con éxito esta semana tu número de suerte es el número 4 tu palabra clave el control seguimos con el signo de Sagitario Sagitario esta es una semana de nuevos proyectos donde tienes que analizar muy bien las cosas si tienes que cerrar algún tipo de acuerdo firmar algún tipo de documento sobre todo si no estás muy bien enterado del tema porque viene algo muy bueno para ti pero tienes que empaparte más del tema o por lo menos asesorarte con alguien que sepa más del tema que tú de confianza y que te guíe mejor y así vas a cerrar algún tipo de alianza de vínculo de acuerdo que te va a dar como que bastante tranquilidad yo lo que veo acá es tranquilidad porque es con personas buenas bien con quien sientes que vas a poder hacer algo lindo y vas a poder crecer los que tienen pareja es importante la sinceridad con tu pareja y lo está haciendo es una semana de crecimiento para la relación de cambios donde va a mejorar enormemente la comunicación cosa que antes no mejoraba porque tu pareja sentía que tú le ocultabas cosas y viceversa como la veías rara también sentías que no era sincera contigo pero ahora como que ha habido un vuelco un cambio y hay más sinceridad entre ambos y esto de alguna manera la comunicación va a hacer que la relación se vuelva más más sólida más firme más estable los que no tienen pareja esta es una semana de cambios importantes donde va a haber alguien que va a insistir contigo si es alguien que te importa entonces no te hagas la difícil o el difícil o el indiferente si te importa ¿por qué tomar posturas y actitudes? te pregunto ¿por qué? ¿por inseguridad? ¿por hacer sufrir a la otra persona? ¿por qué harías sufrir a la otra persona? ¿te hizo sufrir? o sea una postura adulta o de madurez es ah te hago sufrir porque me hiciste sufrir o ahora si cambiaste y si quieres conmigo y o no o sea hay que ser adulto hay que ser maduro hay que ser claro que quieres o que no quieres pero no jugar con los sentimientos de nadie no vale la pena vamos a ver qué arcano te acompaña esta semana el arcano de la patisa el arcano del análisis el arcano de la intuición y justamente te dice analiza bien las cosas asesórate bien no juegues utiliza tu intuición analiza antes de tomar cualquier decisión tu número de suerte es el número 2 tu palabra clave el análisis seguimos con el signo de capricornio capricornio es una semana de decisiones de decisiones importantes para ti tienes que pensarlas bien no puedes ser impulsivo con ellas porque luego fracasarías pero el éxito te va a acompañar si eres medido tu naturaleza es medida tu naturaleza te ayuda a pensar bien las cosas vas a definir algo importante que te va a ayudar a crecer profesionalmente los que tienen pareja cuidado no seas inflexible no te cierres en tus ideas tu pareja está tratando de ser generosa está tratando de entenderte entonces ahí es donde tienes que ir escucha lo que te tiene que decir escucha lo que te está ofreciendo escucha lo que te quiere dar y te vas a dar cuenta que te estabas equivocando que sus intenciones no eran malas que no es que quería tapar algo que estaba ocultando no estaba siendo abierto estaba siendo sincero estaba queriendo mejorar la relación porque por ahí va la cosa por la mejora de la relación van a vivir momentos armónicos esta semana los que no tienen pareja confía en las nuevas oportunidades se te dice no le des la espalda a alguien que es muy afín a ti que te busca con buenas intenciones este es el momento de abrirte a las oportunidades sentimentales no para casarte no para tener una relación inmediatamente pero sí para vincular sí para disfrutar sí para conocer alguien nuevo que se parezca a ti y que puedas disfrutar y conversar y reírte y sentirte feliz porque hace tiempo que no sientes algo parecido vamos a ver cuál es el arcano que te acompaña el mago y te dice tú tienes todas las herramientas y toda la habilidad para lograr lo que tú quieras en la vida solo tienes que confiar en ti tu número de suerte es el número uno tu palabra clave la habilidad seguimos con el signo de acuario acuario esta es una semana de situaciones inesperadas donde no puedes perder la paciencia vas a estar como que acelerado como que con muchos pensamientos con muchas ganas de hacer varias cosas a la vez ideas que se te van a venir pero tienes que bajar las revoluciones y pensar maduramente y así tome más tiempo tomar más tiempo para los caminos que quieras transitar porque si no vas a salir perdiendo tienes que bajar esas revoluciones y tienes que tomarte el tiempo preciso para lograr tus objetivos esa es la idea los que tienen pareja tu pareja ha estado un poco desconcertada con tus actitudes y sobre todo ha habido algo pendiente ya sea aclarar una situación una conversación pendiente algo que se va a aclarar que se va a conversar y se va a recuperar por fin la confianza entre ambos el amor está pero la confianza se estaba como como alejando como destruyendo como disipando pero se vuelve vuelve a su punto de encuentro la confianza y el amor se vuelve a disfrutar esta semana los que no tienen pareja te sientes presionado por alguien que hiciste contigo en realidad es una persona que te atrae mucho hay mucha atracción hay mucha pasión pero no te sientes preparado para una relación más seria entonces si es así se lo tienes que decir porque es una persona que espera mucho de ti mucho de ti entonces tienes que pensar en eso para no jugar con sus sentimientos te acompaña la carta de la fuerza la carta del poder de la realización del éxito vas a brillar si te esfuerzas en tus objetivos tu número de suerte es el número 8 tu palabra clave la pasión seguimos con el signo de Pisces Pisces esta es una semana de cambios inesperados vas a estar un poco movido y temeroso pensando cómo lo voy a manejar tienes que confiar en ti y saber que van a haber personas a tu alrededor que te van a apoyar eso va a ser lo más importante los que tienen pareja vas a sentir que tu pareja te está criticando todo el tiempo te está llamando la atención te está criticando y en realidad es así pero por tu falta de compromiso en la relación vas a haber estado en otro en otra como pensando en otras cosas dedicándote a otras cosas y esa va a ser la llamada de atención y vas a tener que reflexionar y darte cuenta que sí tienes que poner de tu parte para que esto funcione de verdad los que no tienen pareja luego de una conversación con esa persona que creía se alejaba radicalmente de tu vida viene la calma dile lo que sientes di la verdad va a venir un momento de más comprensión y de más unión entre ustedes esa persona en realidad también te necesita en su vida y no quiere que te alejes así que la sinceridad es lo que te va a llevar a volverla a ver te acompaña esta semana la carta del mundo la carta de realización la carta de que todo va a estar a tu favor y todas las personas que te rodeen te van a ayudar recuerda tu número de suerte es el número 21 tu palabra clave la realización por supuesto si te gustaría algo personalizado una lectura personalizada con el tarot y con tu carta natal según tu fecha de nacimiento puedes ingresar a chatea con jossi.com y conversar conmigo con alguna de mis expertas conmigo puedes sacar una cita y también sacar una cita en mi whatsapp el que está apareciendo en pantalla una cita directa conmigo los espero como siempre la próxima semana gracias por ver el video